¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Vámonos! ¿El chaleco ahí? Sí lo he cogido ya, vale Vale, vamos a ponerlo en la brechita ¡Ay! Bueno, está abierto esto, máquina ¡Uno menos! ¡Más terreno! ¡Amigos! Vamos a grabar esta partida, ¿vale? Vale, estamos con tu parado Que he decidido el... O sea, cogerlo porque Me apetecía, la verdad ¡Cheat! ¿En serio? No me digas eso No, 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 no Anker No sé, intenté... No sé, están hablando aquí un poquito todos Lo típico, ¿no? En el chat Lo típico, pero bueno Vamos a ver si quieren abrir aquí A ver si no fallamos mucho, vale Si fallamos, pues... Será el ratón, ¿vale? ¿Llega, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí, el chiring, el chiring, el chiring Vale, dice que va chateando a este tío Viene para acá, ¿eh? Le he dado, sí, qué pena Vale, vamos a comprarlo en breve Si uno de ellos es el chitero Este no, no parece, entonces yo No, no, este no, no parece absolutamente nada A priori, eh, también te digo Está grabando... Bueno, es que no quiero hacer... Bueno, sí, no pasa nada Para cuando este capítulo, en caso de que se suba, se publique Pues ya se habrá visto Tremendo chiter Nos hemos encontrado en el Ranked Perma 10, la verdad Capítulo número 8 Yo diciendo al equipo Joder, pero ¿por qué mueren tan rápido todo el rato? No sé, no sé cuándo... Sí, por favor, gracias Sí, sí, mejor, mejor Porque yo no sé por qué me lo dices antes allí Que yo me quería poner aquí a hacer El Tubarautrick y esas cositas Porque yo digo Quiero poner una esquina Quiero poner alguna esquina de arma Pero que sea esta es la suya, ¿no? Estrella vúrgula Creo que es de su temporada Y dice, si tuviera el ping de ganado No sería pro player Claro que sí Si mi abuela tuviera motos Sería Godrider, la verdad Pero, bueno, no lo tiene Pues es lo que hay Vale, vamos a hacer aquí nosotros la apertura ¿Pero qué la haces tú? Sí, mejor la la tuve A ver más rápido Ya está abriendo rotación De no se debe Luego, si la abuela fuma Mira, aquí no hay que abrir rotación, gente Así obligas al puto atacante De entrar desde la ventana, ¿vale? Jamás sacáis esto Siempre lo haría de disparo Eso sí está bien Para el itemet Tú desde aquí coger No soy capaz de saltar, ¿no? Bueno, ni tampoco Lo tiene a... Bueno, no pasa nada Se puede hacer ahí un triquito ¿Esto está cerrado? No, vale Venga, nos espabilamos, amigos Nos espabilamos Dicen que uno de ellos es chitero El... Me imagino que es el primero, ¿no? El Andy no sé qué Yo precisamente lo dudo mucho Vale, tenemos un caiz Vamos a intentar... ¿De otro lado? ¡Ah, hostias! ¿Pero esto qué es? ¿What? ¿Qué es eso? No sé qué ha dicho mi primo Pero bueno Nada bueno Vale, ha tirado una paint En todo el medio Y no sé qué está A la derecha e izquierda ¿Ya ha abandonado? No, vale No puede abandonar aquello, ¿eh? Tenemos que tomar aquello, tú Hay que tomar aquello, cabrones Hay que tomar el puto garaje Truco Triqui truco Tip Jamás vendáis la zona del garaje Es una zona muy importante En el momento que se toma la zona del garaje Habéis perdido la defensa ¿Y qué es el primero que ha hecho el Jagger? Irse de ahí ¿Qué es el primer amigo que ha hecho el Caiz? Morirse Hostia, pero es que el nivel de esto ¿Qué coño es, loco? Mamá No me engañaron, gente Eh... No voy a ir a la cuenta de Raquel Premadez, ¿eh? Hay más nivel que aquí, te digo Esto es una locura, ¿eh? Mira cómo pique a este Por la cara Es que no da ni uno de estar al enemigo Mamá Este no sabe de qué está haciendo Esto es típico patillo ¿Sabe? Escucha ruido Va para allá No se da ni cuenta de mi nivel No se da ni cuenta de edad Este es el que ha cerrado la relación Es el que ha puesto ahí los refuerzos Esto es una maravilla, chicos Lo he hecho Me voy a meter en la otra Es que no quiero meter en la otra cuenta Porque quiero subirle el nivel 100 al pase de esta, tío Si no, no voy a jugarla, tío Hostias Mira cómo está piqueando A saber dónde Toma, galleta De hecho A saber dónde está piqueando Nada, el otro no le tiene nada Que son unos llorones de cuidado Ya más viendo el nivel Tema de rotaciones Tema todo y tal Nada, nada Voy a seguir con la mía Me apetece jugar con tu brazado Que ha sido una locura lo que he hecho Ha sido una locura Solo lo digo yo Lo digo todo el mundo O sea Haber abierto El lado derecho de la brecha Abajo en el garaje Para así tener justo Visión hacia la ventana Y tirar desde ahí lo que fuera Ya estaban dentro del garaje como tal Digo De igual Es que No hay que perder el garaje, tío No hay que perderlo Por desgracia lo primero que hace la gente O sea En lugar de decir Vale ¿Por qué se hace esto aquí? De hacer una línea de disparo ¿Vale? ¿Por qué se hace una línea de disparo Y no una Una rotación Vale Se hace una línea de disparo Porque así evitamos Que el enemigo Luego cuando venga para acá Puede poner una plancha O puede entrar Mucho más fácil Y venga Ahí voy a cerrar yo No voy a cerrar yo Pero vamos a hacerlo Muchas gracias Así es Muchas gracias por los suficientes Compañera Bien Pablo Vale Azul de momento No voy a reforzarla Voy a quedarme yo Por esta posición A intentar hacer Que no abran cocina Aunque la van a abrir Vamos a intentar Que dure lo máximo posible ¿Vale? Es nuestro reto En el día de hoy Por hacer cosas diferentes Es que a total siempre Hacemos lo mismo Tío Así yo me ponga que jugar Con lo que yo quiero jugar Tío Come guys Reinforce De hecho Si yo me ponga a jugar Con lo que quiero jugar Al final siempre hago lo mismo Juego lo mismo Gracias tío Gracias Si menos mal Porque Estamos Estamos tres en el equipo Estamos tres en el equipo Y aquellos nos han desreforzado Mamma mía Barca Barca me enseñó Mira esto como está Vale Tenemos este cuadrito Tiki tiki Toto Esto se pone así Para que cuando Venga un pobreza pasillo Desde principal y tal Podamos pegarle Vale Tenemos un guamai Si Permítanme Vale Eso puede ser azules O principal Tiene que ser azules Efectivamente azules Al suelo ¿Qué han abierto? Azules Vale He muerto azules Hay una persona Ya en principio One main Yo me siguen cubriendo Creo que eran 10 segundos 10 segundos One main dead ¿Por qué se me ha quitado? ¿Era en 10 segundos? No pasa 10 segundos No la asoma Lo tira mal No ¿Qué pasa entonces? No Vamos Tiene que pasar mal Hostia me está yendo Puto main Puto main Nada Que pena Tío Viene igualmente Viene hecho igualmente Left side Si El caso El caso No da antes Ninguna Ay pero Este muchacho No sabe jugar ¿No? Era Vale El Seba Y el Club Nase Esos pobres Me imagino Os lo digo Totalmente de serio Creo que tienen que ir Con alguien del equipo 100% Estos dos Van con alguien de aquí 100% O sea Es imposible Que con el MMR Estas dos personas Estén aquí Porque son Son jugadores nuevos Tiene sentido Vale De normal aquí Me gusta jugar con montaña Para sacar a la gente Del garaje y tal Pero vamos a jugar Algo distinto Vamos a ir con algo distinto Va Para no estar simple Con lo mismo Vale Vamos a ir Por ejemplo Con un Capi Venga Vamos a ir con un capitado Va Para hacer algo distinto Vale Una plancha pesada De hecho Me imagino que estarán en garaje Vale Bueno En la zona de televisión O sea CCTV y todo eso Vale CCTV Dinero Y etc Pero Vamos a entrar Eso desde el garaje Ellos van a reforzar Aquí Lo único que van a hacer Van a reforzar aquí Yo voy a romper justamente En este cacho de aquí arriba También desde aquí Voy a holdear la ventana Y etc Y al final Este juego es muy básico Se hace siempre lo mismo Aquí refuerza Se refuerza porque Desde aquí Si abre Tienes una línea de visión Directa hacia la ventana Hacia justamente Hacia donde está la rotación Y etc Vale ¿Ves? Vale ¿Aquí se suele hacer? Sí Porque al final es lo mismo En esto ya no se suele hacer Vale Eso es un Jägger Vale A mí Jägger me da igual Porque no me contaría Una Zami Vale Ok Le pasa como a mí Y tú O las liaditas Vale La puerta De estacionar De Spunky Madre mía Esto ahí Vale Yo nunca haría esto Crumer Otra cosa más Me voy a comer yo Al final Se lo comete Hostia Vale ¿Quién se lo ha comido? Vale Pues uno de los dos Que no sabe jugar Esperemos que mi pana Me cubra mientras Vale Nos vamos a ir Desde aquí atrás Y se muere Bueno El que sabe jugar Para sí que sí Y se muere Pues A ver Haciendo esto Que no vamos a hacer nada Tío Chicos Tú y yo Vale Tela La verdad Vale Tela No cheating Si que está hecho cheating Pesado Es pesado Yo es que lo dudo Te he visto jugar Lo siento mucho Aquí lo único cheating Es el juego La verdad Que te permita jugar con nosotros Que puede ser Pues puede ser perfectamente Es más Ah está abajo Es más probable Que el tío sea cheatero Que otra cosa Por el como estamos y tal Pero Es que el tío se ha visto jugar Al de los míos Y Bastante lamentable Hija puta Hostia Me hace Me hace Me ha hecho increíble La voy a rendir Que pesadilla La gente Lo ha hecho muy bien Con el dropshot Guay Me pega todas Qué barbaridad Qué bárbaro Te digo Estoy de los De estos hasta los cojones Encima que hacen poco No es que sumen No no Es que encima restan No son cheating Son cheating Si queréis Si queréis luego lo vemos Yo no he visto Lo digo en serio No he visto absolutamente nada Que me va a indicar Que son un traposo Lo que he visto Es que os coméis una Como unos Pillanos de grande Se van a morir otra vez No mirad los spam kills Son cheating Son cheateros Venga vale No es porque vosotros Váñáis para adelante Como si fuera vuestra casa Se veis que están jugando Pero se quita la acción Con ellos mismos En fin ¿Sabes tío? Luego te pones a ver Y dices Vale sí es cheatero Pero joder Que tampoco están Es que no están haciendo nada Ni están atravesando No no Joder tío Que allí Te pueden hacer spanky Perfectamente Además es bastante lógico Que una vez que te pones A disparar allí Puede haber alguien Que directamente Te coja ese Ese trozo roto Ese trozo que acabas de romper Para piquearte Tío No vas ni piqueando siquiera Que lo mismo te digo Puede ser perfectamente Porque el nivel de R6 hoy en día Es así Están abajo Va con montaña Total Esto se va a acabar ya Me tienen de los cojones Tío la verdad El Jagger ¿Quién es el Jagger? Nada Lo dicho Luego veremos el modo de repetición A ver que es lo que hacen Mira eso ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen para dar visión Spanky on blue Careful Esto lo hacen Esta persona Es la que marca Y aquella que dispara Ya está Simplemente es eso Vale ¿Vale un garage? Un pin 4 Puede ser que no sea Aquí está ahí Aquí está un pin 4 Toma galleta Left side Posiblemente me venga el tío Viene para acá Son dos ¿verdad? F5 F5 ¿Tú es un orix? Un man boy F5 No No es un orix Ahí se ha muerto Tú Sabe un orix Por la cabeza Se va a llevar Income Income Bueno Me viene para atrás Ahora lo veremos ¿Vale? Era el Vas a ver la verdad Ahora lo veremos Solo te digo Después de haber visto La primera ronda El nivel de los míos Como vale tío Me haces una rotación Donde no es Me haces una cosa Me refuerzas Donde hay una rotación Como pues vale Me dice ¿Qué cheater? Bueno me ha creado Una mierda chicos Me ha gustado mucho Se dice Que no seas bueno en el juego No significa que el otro Se ha cheto Muy cierto Pero que pueden ser ambas cosas ¿Vale? Puede ser muy malo Pero a la vez el otro También puede ser tramposo Vamos a ver aquí Quien es el que puede ser tramposo Yo creo que se ha muerto Todo el mundo muy rápido Eso solo puede indicar dos cosas Aunque los nuestros son muy malos Aunque los otros son Un poco tramposos Vale Unholy Vamos a ver a los holies Este A ver Moverse mueve normal Es decir No tiene velocidad aumentada Ni nada de eso Vale No me jodas Cheatero Y se ha puesto dos horas A mirar por ahí Anda ya Mira hace esto Tío Es una spunky normal De hecho se hace siempre De hecho El tío se ha quedado quieto Y el otro no ha disparado Porque es un monger Te digo Huele a pepino De verdad De momento huele a pepino El otro Aquí se puede hablar Y decirle Chico eres más malo Que mis cojones Vale Vamos a ver todo Incluso movimiento Etc etc Vale todo Este es el que al final Ha quedado mejor de la partida Pero bueno vamos a verlo Vale No se mueve raro Ni hace cosas raras Es decir no te vas mirando A través de las paredes Ni vas buscando información Viendo a través de las paredes Claro Es que ten en cuenta Que aquí ahora mismo Vale aquí se lo Se fixe como tal Ahora mismo ya estamos Dos para cuatro Y faltan todavía dos minutos Por delante No me jodas tío ¿Ves? Que va a acabar Y aquí me mata el otro ya Me mata el otro Aquí es algo bastante lógico Que me busque aquí Por el hecho de que Yo soy el que está fixeando Y es obvio que tengo que estar por aquí Vale o sea aquí nada Vamos a la segunda ronda De momento nada Vale te lo digo De momento nada Es que miras aquí lo que pasa gente Que mierda Hace cuanto hace este tipo Que mierda Hace cosas El intento lo tira recto ¿Qué pasa? Se lo comen pues con patata Se lo comen con patatitas Claro En todo el puto medio ¿Y qué ocurre? Que el jagger Que es el que estaba aquí Ha cogido esa pirao Que era este Claro aquí te refuerzan esto Lo hacen todo mal Y claro pues tú esperas Que bueno Que la gente sea mongole Y no aproveche todo eso Dudo que un cheater Se pusiera Es decir Se ponga a hacer esto Sabes Dudo que un cheater Se ponga a dronear Y hacer esto No tiene sentido Ve ahí lo ha marcado Donde está la pen Tal y cual Aquí me mata Bueno me remata Mejor dicho No hay nada de allí Ve este Es que no creo que tenga nada Gente la verdad Y hace eso Porque está viendo Como el bandit Está disparando desde ahí O está mostrando el arma de ahí Que no tiene nada tío La gente llora mucho tío Eso debería estar reforzado Y se supone que está reforzado Pero no se ve aquí Y aquí nada Y aquí le dispara el compañero Porque lo ve ahí Se asusta No lleva nada gente No lleva nada Vamos a ver la última De momento No lo creo La verdad No lo creo Que hombre Para que coño vas a abrir rotaciones Y tal Que no Que no No tiene sentido Se pone reforzado Cuando caen Que no Que no Este está aquí Literalmente haciendo esto Aunque no entiendo muy bien Por qué Me imagino para dar información A los que vayan Yo pensaba que quiera Un spam kill O sea desde azules Porque lo he hecho desde aquí Desde aquí Como veis Tienes este ángulo Y tú ves a la gente Como va llegando ¿Vale? Ahí se agacha ¿Vale? Porque lo metes Otro Le ha hecho ahí El trick y truco Porque ya lo ha hecho Lo mismo antes Y ahora ya sabe Que está hacia la izquierda Entonces lo único que tiene que hacer Es para hacia la izquierda ¿Vale? No, aquí veo otra cosa Tampoco nada Vamos a ver a este A este también sigue aquí Con esto Y se ha cargado a uno Que pasaba O sea es que no era Ni para eso O sea mirad esto Se ha cargado a uno Que se ha cargado a uno Que no era ni para él La bala Es decir Ahí está Este va a disparar a aquel ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que este normal El Maverick Se va a hacer por el medio Y se muere Claro porque es obvio La verdad Aquí lo están marcando Porque a nadie se le ha ocurrido Romper la cámara del mapa Que de hecho Se hace cuenta Es uno de aquí La que está mirando Esto también sigue por aquí ¿Vale? Que bueno Está ahí haciendo cosas y tal Toma ahí está Es que normal O sea le está marcando un rojo Y el tío se queda quieto Que no Mira este El malo lo mismo Aquí no se mueves Y además no dan un barco Acaba, acá, acá Nada Buen flick Acaba, acá, acá No tiene nada Gente Este se ha cargado Su compañero Se ha cargado Su compañero Luego tenemos a este Que quiere pegarme las piernas Me cubre bastante bien Empieza a fallar absolutamente todo Me lo follo Aquí viene ya Hasta mi prima luego Aquí me tiene un C4 Claro, aquí ya viene a insta Claro, aquí no tiene nada gente De hecho, a la gente le gusta llorar mucho Lo siento mucho O sea, la gente es una puta llorona La gente ve que es alguien mejor que tú Y ya está Es un traposo No, lo siento mucho La verdad No, lo siento mucho ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo